Y es aquí en la estación del metro sendero donde para unos termina y para otros inicia esta odisea del metro en Monterrey. Tres años y medio después de la línea 1 fue inaugurada la número 2 en noviembre de 1994. Se prolonga a lo largo de 13 kilómetros. Tiene 13 estaciones compartiendo una con la primera línea de la estación Cuauhtémoc. La línea 2 alcanza a cubrir tres municipios. Muy poco de Escobedo pasa por San Nicolás de los Garza y llega hasta el centro de Monterrey. Y conforme pasan los años la demanda del servicio es mayor. El metro de Monterrey es usado diariamente por cerca de medio millón de personas pero muchas de ellas se enfrentan a más dificultades que la mayoría. Tal es el caso de Mara con quien nos topamos bajando de la línea 2 y nos movimos con ella. Amiga, ¿cuál es tu nombre? Mara. Oye Mara, ¿usas muy seguido tú el metro? Sí, todos los días. ¿Y es difícil o viajar así entre empujones o es factible? No, es difícil. ¿Sí? Cuéntame, ¿cómo es un día en tu vida que tienes que utilizar el metro? Este, pues es este, que es subir, a veces pues se me hace un poquito tarde porque a veces pues la gente pues no te deja pasar y tengo que esperarme al otro. ¿Te parece si nos permites acompañarte en tu recorrido el día de hoy? Sí, perfecto, vamos a acompañar a Mara porque en Info 7 nos movemos contigo. ¿A Mara ya la conocen de todos los días? Ya, ya la conocemos, ya la estamos esperando ahí abajo. ¿Ya saben a qué hora llega y todo? Sí, ya sabemos horario. ¿Cuáles son los pasos que deben de seguir para dar un apoyo a Mara? Pues más que nada esperar, estar al pendiente de la frecuencia para que no se le haga tarde a ella tampoco y dar el buen servicio a nosotros, ¿no? Claro. Así es, ya viene el tren. Perfecto. Mara, te vamos a acompañar hasta tu trabajo, ¿te bajas en la estación? Hospital. Perfecto, vamos para allá, nos movemos contigo. Aquí me voy por la regular para no bajar cuando tenga que bajar porque a veces se llena y si me voy aquí, la gente se pone aquí y es como batallo más. Hasta me he pasado de estación porque estoy compro, compro, compro y no se quita. O a veces las personas llevan los audífonos y no escuchan también cuando les dice con permiso. Y sí, o sea, sí se batalla un poquito. No, 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 no. No hay muchos asientos disponibles, pero la razón es que ya es media mañana y que aquí es donde inicia el recorrido de la línea número 2. Poco a poco estos vagones seguirán llenando, pero no tanto como ocurre en las mañanas o durante las tardes cuando ya se registra la hora pico de caos aquí en el metro de Monterrey. Nos seguimos moviendo contigo en Info 7. ¿Le ha tocado quedarse fuera, que las puertas se cierren? Se cierran o nos agarran la bolsa o algo sucede, pero sí, es un caos aquí. ¿Algún accidente que le haya tocado ver? Me ha tocado ver la mano de un niño, sí, me ha tocado ver varias cosas. ¿Qué pasó con el niño? Pues rápido empezaron a gritar, pero el camión ya estaba dando y sí lograron abrir la puerta y sacarle la mano al niño. De hecho, el día que llovió mucho, a mí me tocó en San Bernabé, que me quedé como más de media hora ahí atorado. ¿Nos vemos con usted? Sí, claro que sí. Oiga, entonces, ¿en esa ocasión la gente tuvo que forzar la puerta, las puertas de los vagones? Sí, porque fue algo muy desesperante. Yo le digo que yo misma le hablé a mi mamá y yo creo que yo desesperé a la gente porque le digo a mi mamá, poco a poco nos va a faltar el aire, porque aquí ya está bien feo y el calor que estaba y todo. Y entonces los señores empezaron a forzar la puerta. Oiga, ¿qué tan lleno iba? Bueno, ya en San Bernabé es donde se despeja. Realmente en la avenida es lo lleno. En las mañanas es lo peor. Tiene uno que hacer fila hasta de una cuadra para poder ingresar tu boleto y entrar. De acuerdo a Metro Rey, las estaciones donde más afluencia se registra son Sendero, Universidad, Cuauhtémoc y Padre Mier. Pero esto se complica cada vez más. Bien, pues terminamos ya el recorrido también por lo que es la línea 2 del Metro Lucero. Y vamos a un punto neurálgico en esto. Opiniones positivas, otras negativas, vagones con clima, otros sin clima, pero pues hoy nos movimos contigo. Exacto, y nos vamos a ese punto que les comentábamos, la línea 3 o extensión de la línea 2. En Infocieta nos movemos contigo. Camarógrafos, Alejandro Rodríguez y Carlos Bantier, Lucero Rodríguez. Y Julio César Cano, Azteca Noticias.